This is the fucking remix Oh, you want to dream today cause I don't need a night Y cada vez que yo te veo, vas a caminar Mi corazón baby no deja de palpitar Yo te quiero baby, yo te pienso Tú eres la musa de mi inspiración Y cada vez baby que pasas al caminar Mi corazón nena no deja de palpitar Yo te quiero baby, yo te pienso Yo te quiero baby, yo te quiero baby Y yo aquí una canción, mi inspiración Algo que sale baby de mi corazón Algo que te vía guardado desde hace tiempo Algo que te quería contar yo de nieto Porque por dentro, todos los días No tenerte aquí, me dime, causa mi agonía Quiero tenerte, toda la vida En mi cama toda la noche voy a hacerte mía I must have fly life, big cities when I get there I dream that I never show where I get scared And every night I feel like I'm right there I dream that I don't need no nightmares Got bright lights, please, it's when I get there I dream that I never show where I get scared And every night I feel like I'm right there I dream that I don't need no nightmares Yo te espero desde que comience el día y se acaba la noche En el coche te recuerdo y cuando pasas al caminar Tu fragancia te hace notar, tú eres la chamaca que me hace suspirar Todas las veces que te pienso y el que pasas por aquí Tú ni siquiera imagino lo que yo soy un bitch Desde que te conocí estoy en tremenda daga Dime qué diablos quieres que yo haga Dime qué puedo hacer para tenerte junto a mí Dime qué puedo hacer para tenerte junto a mí Dime qué puedo hacer para tenerte junto a mí I got bright lights, please, it's when I get there I dream that I never show where I get scared And every night I feel like I'm right there I dream that cause I don't need no nightmares Got bright lights, big cities when I get there I dream that I never show where I get scared And every night I feel like I'm right there I dream that I don't need no nightmares I dream that I'm right there 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 I dream that I dream that I don't need no nightmares I dream that I'm right there I dream that I really don't need no manufacture Sonsultry the norm It's, I dream that I dream that I come back